Sergio en la Noche es presentado por San Ignacio University, vive tu sueño, gracias a los amigos de Muebles Caligaris. ¿Qué tal amigas, amigos? Esto es Sergio en la Noche. Hoy conversaremos con Fernando del Rincón, periodista mexicano que comenzó su carrera en el Canal 6 de Radio y Televisión de Aguascalientes. Después se trabajó para Televisa Monterrey y TV Azteca. Posteriormente se radicó en Estados Unidos, donde ha trabajado en varias cadenas televisivas como Telemundo, Univision y Megatv. En 2010, Fernando del Rincón integra el staff de CNN en español. Hoy conduce el programa Conclusiones CNN. Le ha dado cobertura a varios acontecimientos noticiosos como la guerra de Irak, los atentados del 11 de septiembre de 2001, el terremoto de Japón de 2011, las elecciones presidenciales de Venezuela en 2012, las manifestaciones estudiantiles de 2014 y la entrega de la ayuda humanitaria en Cúcuta de este año. Bueno, y hablando de pasiones, una pasión sin duda alguna es la comunicación, el poder comunicarse, el poder expresarse, el hacer periodismo. Yo no sé si entre esas pasiones está la de, o se encuentra esa pasión de ser periodista dentro de la vida de Fernando del Rincón. Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer. Oye, qué gusto verte en la cuenta. Por favor. Desde Cúcuta nos veíamos. Desde Cúcuta nos veíamos. Justamente ejerciendo nuestra función como periodistas. Y tragando gas. Bueno, nos tocó, nos tocó, nos tocó. Para las vías respiratorias. Así lo dijeron. Sí, sí, lo que le dijeron. Fernando, eso, fíjate tú, diste en el clavo, porque es volver otra vez, o sea, a ser reportero. Claro. O sea, que de alguna manera, pues uno nunca deja de serlo, ¿no? Uno es reportero por siempre. ¿Está dentro de tu vida esa pasión por el periodismo? O sea, ¿significa pasión? Sí, sí, claro. A ver, para muchos el objetivo es, para muchos jóvenes, llegar a ser ancla de un noticiero. Y hay quienes se sienten cómodos en un estudio sentado toda la vida, dando las noticias o haciendo lo que tengan que hacer. Y para mí es como una jaula de oro. No sé, si yo estoy en un estudio y no voy a los lugares, me siento encerrado. Me voy muriendo porque yo empecé, como tú, pateando la calle. Exacto. Y las historias se escriben y se hacen ahí, en las calles, no en un estudio. Si queremos seguir siendo periodistas, así lo entiendo yo, cada quien tiene su forma de pensar. Si queremos seguir siendo periodistas, tenemos que seguir gastando los zapatos, tenemos que seguir teniendo roce con la gente, tenemos que seguir viendo todas las cosas de primera mano. En el estudio tienes una limitación y es que te llega la información, la corroboras, pero no estás ahí. Tú lo sabes muy bien, los olores, las sensaciones, las temperaturas, todo eso suma a la narrativa que tú puedes ofrecerle a la gente y qué tanto los puedes acercar a una realidad, que en el estudio nunca se va a dar. ¿Y de qué forma te nutre la gente? Lo más importante es la materia prima, la materia prima. Las historias están hechas por seres humanos y los seres humanos tienen que transmitirte eso de primera mano. Cuando estás ahí, puedes ver muchas cosas que tal vez en cámara no se van a ver reflejadas. Siempre he dicho que la realidad de una cámara de televisión es muy limitada cuando estás en el lugar. El llanto de un niño por allá, una escena que no captaste en cámara porque se cayó allá en el medio de una revuelta, se te queda corta. Cualquier cámara se queda corta con una protesta masiva en Venezuela, por ejemplo. Se queda corta con la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Hay muchas cosas que percibimos nosotros con nuestros sentidos que nunca van a ser captadas por una cámara. Y cuando la gente te transmite todo eso, tienes la capacidad de replicar parte de lo mismo a la audiencia que te está escuchando, que te está viendo, porque la sensibilización no es solamente con la noticia, sino con los sentimientos que conlleva a nivel humano, ¿no? Que son historias, finalmente, aún y cuando sean políticas, son historias humanas, porque es el ser humano el que las genera. Y al final también creo yo, Fernando, que uno siente que uno deja su vida en eso, es decir, uno es inevitable, porque siempre te dicen, normalmente te dicen que uno tiene que ser objetivo y que tiene que ser imparcial. Sí, pero la sensibilidad, lo que uno siente, lo transmite donde quiera que estás y en la situación en la que te encuentras. Me imagino que te ha pasado en más de una oportunidad. Bueno, no me imagino, lo sé porque lo he visto. Claro, ahora entramos en una etapa en la que, desde mi perspectiva, y hay otros colegas que lo comparten, como Cristiana Manpur, por ejemplo, este tema de la imparcialidad es una utopía para mí, es utópico, no existe tal, tienes una formación, tienes tu cerebro seteado de acuerdo a la cultura en la que te desarrollaste. ¿A qué me refiero? Tu percepción del mundo va de acuerdo tal vez a una religión católica, a costumbres latinoamericanas, etcétera, ¿no? Te van formateando el cerebro para eso. Cuando llega una noticia, es completamente diferente la misma noticia si la da alguien del mundo árabe. Por ejemplo, la percepción del mundo de un medio árabe es completamente diferente a la percepción que puede tener un medio de los Estados Unidos, por ejemplo, o de Latinoamérica. ¿Quién es objetivo entonces o quién es imparcial? No sé. La realidad es que lo que sí se cumple o sí se puede cumplir es esa objetividad, Sergio. No se puede ser imparcial en una nota en donde ves quién es el oprimido, quién es el atacado. No, hay que ser objetivo puntualizando precisamente que aquí se violan los derechos humanos, los está violando esta parte, esto es lo que están haciendo. Entonces, ahora quien diga, ah, es que está parcializado. No, es tarifado, es parcializado. No, esa es la realidad. Yo veo a un adulto pegándole a un niño. Yo tengo que tomar parte por el niño porque lo están golpeando. La gente ya también te pide eso. La gente ya no quiere periodistas de cartón que se sienten a no tener ningún tipo de posición o de opinión con respecto a situaciones obvias. Hay situaciones obvias que están mal y están bien. Hay que decirlo, como tal. Fernando, te has involucrado muchísimo con el tema Venezuela. Bueno, te voy a preguntar por supuesto por qué, pero más allá de eso, el tema Venezuela, no sé, quizás los venezolanos ven en ti como que de alguna manera esa persona que me está comunicando y que me ha comunicado en momentos de oscuridad en Venezuela. ¿Cómo no parcializarse allí, por ejemplo? No, no, es imposible no parcializarse. O sea, a mí no me da ninguna pena ni ningún resquemor decir que estoy parcializado. ¿Estás parcializado? Claro, completamente. Hay que estar claro. A ver, hay que estar claro. La gente necesariamente, bueno, algunos, quieren ver el ser parcial con algo negativo. No, es que si yo tengo un régimen que ha violado derechos humanos, que pasa por encima de la Constitución, que allana la inmunidad de diputados, todo eso está mal. Está mal y hay que decir que está mal y los que están actuando mal son los que están haciendo todo eso. No lo digo yo, lo dice la Organización de Estados Americanos, lo dice el Departamento de Estado, lo dice el Grupo de Lima, o sea, te puedo dar una lista de todo lo que lo dicen. Claro, está diciendo con argumentos, además. No es la opinión de Fernando, es que esto está, bueno, hay demandas en la Corte Penal Internacional de la Haya, por violaciones a derechos humanos. No, y otra cosa importante también, Fernando, lo has vivido. Además de todo. Porque lo viviste en carne propia, exactamente. Quizás no has estado en Venezuela, aunque sí has estado, pero lo has vivido, lo has visto, lo has palpado, porque mucha gente dice que eso es mentira. Oye, Sergio, 2014 fue brutal, 2014. Y lo que se vivió en San Cristóbal Tachira, donde estuve, era una cosa apoteósica de los asesinatos de los estudiantes. Yo estuve ahí, yo lo vi, a mí no me vengan a contar, ¿no? Y además fui víctima también de lo que muchos periodistas como tú, venezolanos, han sido víctimas, de un ataque directo contra mi persona por parte de Maduro, por parte de Cabello, por parte de la Isamí, y ese es el uso y el abuso del poder en contra de la libre expresión, porque se están presentando cosas que no les gustan a los señores. Ponen en riesgo nuestras vidas sin tocarse el corazón. Entonces, ¿qué me van a decir? ¿Que yo estoy parcializado? Bueno, y lo quieren decir, que lo digan, pero la realidad es esa. Lo he vivido, he sido víctima, y el aparato del Estado persigue al periodista, a la libre expresión, al que protesta, al que no está de acuerdo con lo que están haciendo y con lo que están tratando de venderle al pueblo. Esa es la realidad. Yo la viví, que si no creen, bueno, pues un día vayan, métanse ahí con los gases y con los tiros y vean cómo hieren a uno y cómo matan a otro. Esa es la realidad. Entonces, tengo la autoridad moral para decir lo que digo, porque lo he vivido y he estado en riesgo precisamente por ese régimen. Si estoy parcializado, pues no me importa, váyanse al carajo. Yo he estado ahí, yo he estado ahí, y quien quiera pensarlo de manera diferente, lo invito a que vaya a arriesgar su vida y el pellejo, a ver qué es lo que pasa en las calles, cómo nos tratan las fuerzas del orden, entre comillas, del régimen de Maduro, para que entonces vengan ahora y me digan, ¿estás parcializado? No, señores, porque es muy duro y es muy triste. Entonces, eso le ha pasado en otros escenarios a periodistas como Cristiana Manpura, y le ha pasado a otros periodistas como Anderson Cooper en Siria. ¿Me entiendes? O sea, aquí no es uno, somos varios los que hemos visto de primera mano, y entonces tomamos partido basado en una realidad y en hechos que hemos comprobado. ¿Por qué Venezuela? Porque Venezuela está en Latinoamérica, porque Venezuela puede ser la pieza que, como un efecto dominó, tumbe el orden, la estructura, la paz, etcétera, de todo el continente, o que ayude a estabilizar el continente con un cambio. Colombia está viviendo el impacto, hubo un cambio importante en otros regímenes como el de Ecuador, por ejemplo, con la salida de Correa, tenemos un problema con Nicaragua, Venezuela apoya importantemente al régimen de Ortega, estamos viendo el intento de reelección a pesar de un referendo de Evo Morales en Bolivia, donde se le dijo por parte del pueblo, no queremos la reelección, y de nueva cuenta pasando por encima de este deseo, Venezuela hoy por hoy es una pieza muy importante para que este tipo de regímenes se sostengan, o se les acabe lo que los sostiene, dinero del petróleo, dinero de narcotráfico, dinero mal habido, que sostiene a Nicaragua, que sostiene a Cuba, y si tú le quitas ese elemento, pues Nicaragua perderá la fuerza de un sostén, y lo mismo Cuba, y pueden generarse cambios positivos. Ojo, el cambio lo va a generar la gente. Si quieren escoger de nueva cuenta una dictadura, ese es su problema, y esto hay que dejarlo bien claro, porque en México había un cambio muy importante, una supuesta cuarta transformación encabazada por Andrés Manuel López Obrador, pero no es que se impuso nadie, es que México y los mexicanos votaron por Andrés Manuel López Obrador, y ahí está, los resultados los veremos, pero si las cosas van por mal camino, la culpa es del pueblo, y esto es algo que hay que entender, entender, subrayar y profundizar en nuestro diario vivir y en nuestra reflexión como ciudadanos, tenemos lo que nosotros hemos buscado, y a Venezuela le pasó, y Venezuela tiene que asumir, los ciudadanos tienen que asumir, quienes apoyaron el proyecto País de Hugo Chávez, tienen que asumir que es responsabilidad o corresponsabilidad de ellos, aquí nadie se puede lavar las manos, y ahí tampoco es que esté parcializado, son reflexiones profundas que duelen, pero hay que hacerlas, y ese es el caso de Venezuela, es el caso de Nicaragua, es el caso de Bolivia, es el caso de México, es el caso de Guatemala, con un comediante en la presidencia, Jimmy Morales, que hoy por hoy tiene al país hecho un desastre, tiene unas elecciones sumamente dudosas, cuando todavía ni siquiera se han llevado a cabo, donde han impedido la participación de candidatos por decisiones de la Corte de Constitucionalidad, y que casualmente son los candidatos punteros, dos mujeres, en fin, ahí está, ese es todo el escenario, hice un examen rápido. Yo ya veo. Y ahí está la pasión, ahí está la pasión. Déjame aprovechar para hacer una pausa y seguir en breve con más de Sergio de la Noche aquí con Fernando del Rincón. San Ignacio University te brinda el mejor programa de becas y con las mejores opciones de pago. Te invitamos a formar parte de nuestra organización y así descubrir de qué tamaño es tu mundo. En San Ignacio University contamos con varios programas como Associate, Bachelor y Master. Brindándote los más altos niveles académicos y profesionales en los Estados Unidos. San Ignacio University, vive tu sueño. Seguimos conversando con Fernando del Rincón aquí en Sergio de la Noche. Y bueno, Fernando efectivamente me hacía todo un examen radiográfico de la geopología, geopolítica latinoamericana, perfecto. Ahora, ¿tienes el temor, tú como mexicano, de que México repita la historia de Venezuela? A mí me da miedo, te digo, yo lo veo, yo digo, Dios, y eso que se lo dijimos bastante a los mexicanos, mosca, no sé, ¿qué piensas? Sí, sí, tengo el temor, por supuesto que tengo el temor, como tengo la esperanza de que mi pueblo no permita que ocurra algo así, ¿no? Hay muchas similitudes en la propuesta de país que tiene López Obrador para México, pero sobre todo en las acciones, ¿no? De entrada, a mí me da un terror escuchar la creación de una Guardia Nacional, y ya es un hecho en México la creación de esta Guardia Nacional. Ha tomado decisiones López Obrador hoy por hoy, de manera unilateral, pasando por protocolos necesarios, constitucionales, ya empezamos a ver esas decisiones, no hay dinero para unas cosas, pero sí hay dinero para construir un trenecito maya, o para sacar el aeropuerto, meterlo en una base militar, es decir, empiezo a ver los movimientos, los esquemas, y digo, ay, esto se parece mucho, ¿no? Lo malo es que son seis años, son seis años de gobierno. Y apenas está empezando. Y apenas está empezando, y bueno, sí, él propone un referendo, pero ya vimos lo que pasa con los referendos en Venezuela. Es decir, hay muchos escenarios muy parecidos. Tengo la esperanza de que México no lo ven. Aunque le ha dicho que no quiere quedarse por siempre allí. Como lo dijo Chávez. Bueno. Así lo dijo Chávez. Y Chávez se vendió como un demócrata al principio, ¿no? Y usaba traje y corbata, y después se convirtió en un uniformado militar con una boina roja que no hay siempre. Ahí está el ejemplo, ¿no? Es que definitivamente uno tiene que ver la historia para no repetirla. No obstante, tienes que vivirla también. Si no la vives... Es carmiente en cabeza ajena, Sergio. Ese es el problema. Y nuestros pueblos tienen la memoria muy corta. El grave problema es ese. No recuerdan de dónde vienen, no recuerdan qué pasa con los gobiernos anteriores, a veces ni siquiera conocen a sus candidatos. Votan por votar. Yo no soy periodista tampoco, para los mexicanos que nos estén viendo, pero fíjate, el trabajo que se hizo con Enrique Peña Nieto y Angélica, pues fue una venta de imagen espectacular, producida literalmente por Televisa, y la gente votó porque Peña Nieto era muy guapo con ese copete, y Angélica era la superactriz, y entonces era una historia de novela, y llegaban a la presidencia. Hoy nos damos cuenta que... Que todo se derrumbó, además. Y bueno, si Peña Nieto ya se divorció de Angélica cuando salió del gobierno, y entonces ahora tiene una nueva novia, entonces efectivamente, no estábamos equivocados los que decíamos, esto es mentira, y todo esto es un show, y todo esto es un tema de imagen, ahí está, y nos da la razón del mismo Peña Nieto, ¿no? En relación con Venezuela, y vuelvo a Venezuela porque definitivamente sé que conoces mucho del tema de Venezuela, Fernando, y uno dice, uno como venezolano dice, bueno, realmente uno ha puesto sus esperanzas en lo que pudiera ser un cambio, tú que lo ves desde afuera, digamos, desde otra óptica, aunque esté parcializado, como ya me lo dijiste, ¿cómo lo ves ahora cuando se está hablando de estas negociaciones, de posibles conversaciones, de posibilidad de realmente salir de otra forma? A ver, esto a muchos les va a molestar. Yo sé, por eso te lo pregunto. Pero yo digo las cosas como son. A ver, ¿cuántas veces se ha ido a diálogo? Esta sería la segunda oficial, pero tres veces. Tres veces por lo menos, ¿no? ¿Qué pasó en República Dominicana? Se escondió el diálogo, primero. Sí. No había ningún diálogo, nunca hubo, no hay, no hay, no habrá, nunca. Tuve un enfrentamiento con Chubo Torrealba, en ese momento estaba como directivo de la mesa de la Unidad Democrática, lo confronté con esa realidad porque tenía la información, se enojó conmigo, la gente en Venezuela se me vino encima, ¿qué pasó al mes siguiente? Chubo Torrealba quedó fuera de la mesa de la unidad y se confirmó que había un diálogo en República Dominicana y la gente vino y me dijo, coño, Fernando tenía razón, tenía razón, Fernando tenía razón. Ah, bueno. Y yo le digo, algo, la Organización de Estados Americanos, por Luis Almagro, define al régimen de Maduro como prácticamente un cartel del narcotráfico y son delincuentes, lo mismo hace el gobierno de los Estados Unidos y los ven como tal, como un grupo delincuencial, lo mismo hacen diferentes gobiernos de Latinoamérica, y mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué tratamos de enfrentar a un grupo delincuencial con mecanismos diplomáticos y mecanismos democráticos que a los delincuentes no se les apresa y se les mete a la cárcel? Esa es la realidad. Entonces, hoy están queriendo hablar con el Chapo Guzmán para negociar una salida. Es como si tú hubieras hablado con Pablo Escobar en Colombia para negociar una salida. Es que eso no sale. Pero, ¿cómo sale, Fernando? El problema es cómo sale. ¿Cómo sacan a los delincuentes? Claro, pero Guaidó no tiene la fuerza para sacarlo de esa manera. No, no, es que Guaidó no es el único responsable de esto. Cuando entran en el juego países como los Estados Unidos, con todas las opciones sobre la mesa, Colombia, que se ve impactado, Brasil, que también está muy involucrado en el tema, y existe un grupo de Lima, Diego Arria lo ha dicho hasta el cansancio, la responsabilidad de proteger. Aquí hay una responsabilidad. Ya olvídate del grupo delincuencial. Es que los venezolanos están muriendo, sistemáticamente, por un tema de salud, por enfrentamientos en las calles, por un tema de inseguridad a manos de un grupo de paramilitares armados que son parte del gobierno, que se llaman colectivos, o les dicen colectivos. Y además han pedido, por cierto, que no quieren ser desarmados, según han dicho, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer aquí? Rescatar a la gente. ¿Cómo? Realmente, sí sería conveniente una... No, yo no quiero que me lo digas, yo quiero que me digas qué eres tú. No, te lo voy a decir, yo no tengo ningún problema. O sea, tiene que haber una intervención. Debe haber una intervención militar. Debe haber una intervención. Ahora, ¿de otros países, o de las mismas fuerzas armadas que ya han salido de Venezuela, para que se hagan venezolano contra venezolano? Pero no han sido ni siquiera llamados, ¿sabes? Ellos no han sido llamados, esos militares que han salido de Venezuela. Ese es otro de los grandísimos errores hoy por hoy de Juan Guayó. Lo digo porque hay que decirlo. Militares que decidieron ponerse de su lado, que incluso estaban ahí en Colombia, que hoy están siendo hasta desalojados de los lugares donde están durmiendo. Entonces, ¿qué garantías les pudieron dar? Y se los digo yo, y se lo vuelvo a repetir. ¿Cuáles son las garantías que tú le das al soldado que dices, te voy a dar amnistía, ven conmigo, súmate a mi movimiento? Cuando estás viendo que los dejaron abandonados, entonces no hay ninguna garantía para esa gente, menos va a haber un movimiento de militares. Tiene que haber una intervención porque es responsabilidad del mundo, es un tema de humanidad, Sergio. Esto ya no es un tema político, es un tema de humanidad. Cuando ves a niños muriendo de hambre, cuando ves a personas muriendo por falta de medicamentos, cuando ves la represión a la que son sometidos, la persecución, porque hay tortura. Fernando, que es naif tal vez pensar en que bueno, sí, puede llegarse a un acuerdo en... No, no es naif. No es naif, lo que hay que preguntarnos es ¿cómo es posible poder llegar a un acuerdo con un grupo delincuencial? ¿Qué compromisos habría? ¿Cuáles serían las cosas de las que no nos vamos a enterar? ¿Qué arreglaron por detrás de la mesa? ¿Cuáles son las cuotas? ¿Cuáles van a ser los pagos para poder entonces hacer el cambio? Y yo se los decía. Y un día se lo pregunté a Juan Guaidó, le dije a Juan, presidente encargado de Venezuela. Se lo dije un día a Juan, oye, ¿están dispuestos a que haya impunidad para salir de Maduro? Y me dijo que están dispuestos a todo. Y cuando me dijo eso, yo me timbro y digo, bueno, entonces, podría ser que le perdonen todo con tal que se vaya. ¿De acuerdo a lo que me dijo Juan Guaidó? Bueno, yo le pregunté hace poco y me pregunté acerca de si él creía o pensaba que esto era un diálogo y me decía que no era un diálogo, que no había ningún tipo de diálogo. Yo le creo. Pero yo lo que digo es exactamente, hay reuniones y en esas reuniones se tienen que ver la cara. Entonces, vamos a hacer este ejercicio lingüístico que hacen los políticos. No es un diálogo, es una negociación. No, es una mediación. Una mediación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? O sea, finalmente se van a sentar a hablar. Claro. Para negociar, para dialogar, para mediar, para lo que sea. Se van a sentar a hablar. Lo grave aquí, y lo discutía con Carla Angola el domingo en Fuentes Confiales, lo grave aquí es que no le dijeron a la gente de frente. No, ¿por qué están repitiendo el mismo esquema? ¿Por qué empezamos a oír rumores? Ahora, si vemos, porque yo sé que tú lo has visto, sí, confías en Guaidó, yo confío en él, ¿por qué se comete ese error que ellos no quieren cometer? Es que, ¿sabes qué? Aquí hay algo muy importante, Sergio. No podemos culpar a la figura de Guaidó de todo lo que pasa. Hay que ser justos. Es correcto. Hay que ser justos. Tienes toda la razón. No podemos culpar a la figura de Guaidó. Ahí hay muchos políticos y muchos politiqueros que están aprovechando el espacio que ha creado Juan Guaidó. Y yo creo que el problema está ahí. En esa misma oposición que le vino a dar al traste a los diálogos anteriores, en esa misma oposición que decidió esconder unos diálogos en República Dominicana, hay una parte de la oposición que no es buena. Hay una parte de la oposición que es parte del cáncer. Y desgraciadamente empiezan a ceder espacios que no son ni responsabilidad de Juan ni decisión de Juan Guaidó. O sea, también hay que entenderlo así. Y tú sabes de qué políticos estoy hablando, la gente sabe de qué políticos estoy hablando, no voy a decir los nombres, pero los tienen perfectamente identificados. Basta que yo diga esto y en mi Twitter empiecen a aparecer los nombres de todos esos políticos. ¿Me entiendes? La gente lo tiene claro. Entonces, bueno, espérense, separen las peras de las manzanas porque Juan es una cosa, el círculo cercano y los demás sátrapas que están alrededor como rémoras pegadas al tiburón, me explico. Es otra cosa. Mira, yo te había invitado para acá porque quería que tú me hablaras de lo que ha sido tu vida, tu familia, es inevitable, es inevitable, es inevitable no tener que hablar de este tema y concluir con este tema. ¿Cuál sería ya para concluir, Fernando, esa noticia ideal que te gustaría dar pronto? Pues la libertad de Venezuela. Amén. La libertad de Venezuela, sí, amén. De entrada, ¿no? Por supuesto. De entrada. Esa es la primera con la esperanza de que vengan la libertad de Nicaragua, la libertad de Cuba. Por supuesto. Que no haya relación de Evo Morales. Claro, porque de alguna forma tú eres un hombre latinoamericano, por sí. No, por supuesto, pero claro, digamos que partiendo de esa premisa es un efecto dominó. Exacto. Ese sería lo más rico. Así es. O sea, libertad de Venezuela, al día siguiente, ¡ay, Bolivia! ¡ay, Nicaragua! Ah, muy bien. Fernando, un placer, hermano. Gracias, gracias. Un gustazo. Gracias, de verdad. Bueno, amigas, amigos, Fernando, de Ricona aquí en Sergio de la Noche. Gracias por estar con nosotros. Vamos con este mensaje. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Será hasta la próxima. Chao. Se los queda. Sergio de la Noche fue presentado por San Ignacio University. Vive tu sueño. Gracias a los amigos de Muebles Caligaris. Gracias. Gracias. Gracias.